Pelotas paradas, conforme por sacar provecho quizás en el primer partido, Vergine, una herramienta importante para abrir partidos. Sí, yo digo que es una herramienta para abrir o para ganar partidos en alguna situación, pero generalmente no ganás los partidos, no me gusta ganar los partidos por una pelota parada. Es una herramienta que utilizamos, tanto a favor como en contra, y bueno, como le decimos a los chicos, a veces abrís un partido pero tenés que seguir jugándolo, y otras veces tenés la suerte sobre la hora de poder ganarlo o de no ganarlo, porque a veces también la sufrís y te puede costar un partido. Así que nada, aprovechar todas las alternativas que nos brinde el juego, pero lo importante es que el equipo pueda mostrar una evolución a lo que venía siendo.